Yo creo que lo que más le dolió a Luis Mariano Randón en la semana es que Escalona le ha dicho que lideraba a los cincuentones que se aprovecharon de lo estudiante. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Tú fuiste? En su momento fuiste el comunista. Militaste en el partido. Hasta 1989, efectivamente. Una gran escuela. ¿Qué? ¿Tú fuiste? En su momento fuiste el comunista. Militaste en el partido. Hasta 1989, efectivamente. Una gran escuela. ¿Quieres saber qué? Una gran escuela. Una gran escuela.